Tener a sus empleados trabajando desde casa se ha convertido en la mejor opción para muchas empresas y evitar el contagio del COVID-19. Y es a través del uso de aplicaciones que llevan a cabo reuniones y correo electrónicos que permiten una comunicación constante. Esto lo saben muy bien los estafadores quienes han dirigido su ataque a este sector. Así lo advierte Chris Colsmith, agente especial del FBI. Desde abril de este 2020 hemos visto que el objetivo criminal son los trabajadores a distancia o teletrabajadores. Le envían un correo electrónico falso con el nombre de revisión de terminación. Con una aparente notificación de despido, la razón de reducción de personal es debido al impacto por el COVID-19 y proviene supuestamente del Departamento de Recursos Humanos acompañado de un enlace. Dando instrucciones descubriendo el proceso de los beneficios de terminación o para obtener más información sobre el proceso que sigue, pero realmente ese enlace es malicioso. El agente también advierte que algunos de estos correos vendrán acompañados con una invitación a una reunión virtual para tratar supuestamente la terminación de su contrato. No se asuste, deténgase, toma un momento y léalo cuidadosamente. Antes de contestar, dé otra mirada y pregúntese si ese correo viene de una dirección correcta. Y aconseja comunicarse directamente con la empresa usando la dirección de correo que usted conoce o llamando directamente a su empleador. Y recomienda no compartir enlaces sospechosos para evitar que otros sean engañados. Y es que según reportes en lo que va del año, el estado de Texas se ha reportado 750 casos de fraude de correos engañosos con pérdidas de más de 130 millones de dólares. Y en la ciudad de El Paso, Mitlan, Odessa y Alpine se han reportado 26 casos con 29 mil dólares en pérdidas, por lo que aconsejan estar alerta y verificar antes de actuar. Y por supuesto reportar cualquier tipo de fraude en las direcciones que aparecen en pantalla. Ani Tejada, Noticiero, Telemundo 48.